Aquí nos muestra la opción de YouTube Studio Beta, aquí puede decir nueva versión de YouTube Studio Beta, Creator Studio, etc. Y también puedes acceder ubicándote en la parte superior derecha en el logotipo, donde dice YouTube Studio Beta o Creator Studio que muestra el logotipo de YouTube con el engranaje. En este caso yo voy a acceder desde aquí. Y nos va a mostrar lo siguiente. Accedemos. Y nos mostrará el nuevo Creator Studio o YouTube Studio Beta. Voy a acceder a la última opción, donde dice versión clásica de Creator Studio. La última opción. Luego le voy a dar clic a omitir. Y aquí nos muestra lo siguiente, como puedes observar, que es el Creator Studio clásico o el antiguo. Va donde dice canal. Y luego va donde dice estados y funciones. Aquí nos muestra varias opciones que no se han habilitado, como puedes observar que son la mayoría. Y aquí nos muestra la opción de verificar para que puedas colocar los anuncios en tus videos. Y aquí nos muestra verifica tu cuenta por teléfono. Te permite desbloquear funciones adicionales en YouTube y nos permite asegurarnos de que eres un youtubero real, no un robot. Seleccionas tu país, que es el Perú. Y dice, ¿cómo prefieres recibir el código de seguridad? Llamada con un mensaje de voz automatizado y mensaje de texto con el código de verificación. Voy a seleccionar mensaje de texto con el código de verificación. Aquí. Y aquí dice, ¿qué idioma debes utilizar para invitar el código? Español y Latinoamérica, ¿cuál es tu número de teléfono? Aquí le vas a colocar tu número de celular. Y luego vas a presionar clic en enviar. Luego de esto, se te enviará un mensaje de texto a tu celular con el código de verificación. Lo vas a colocar y luego clic en verificar y se mostrará de la siguiente manera. Se mostrará de la siguiente manera, tu cuenta de YouTube ya se verificó. Y luego clic en continuar. Y se mostrará como socio verificada, en este caso el cambio de cuenta de YouTube, para que puedas ver cómo se nota. Y ya se han habilitado varias opciones, como puedes observar, las miniaturas personalizadas, videos restringidos. Y varios videos más, como puedes aquí observar. La monetización, capacidad para subir videos, etc. Luego de esto, aquí nos muestra lo que es más información de la monetización, que es lo que nos interesa. Vas a acceder aquí y vas a ver las condiciones. Aquí nos muestra estado de la cuenta no habilitada. Puedes solicitar la monetización en cualquier momento. Para que se pruebe, todos los canales deben de tener al menos 4.000 dólares de reproducción. Durante los últimos 12 meses sin 1.000 suscriptores. Este requisito nos permite evaluar adecuadamente los canales nuevos y proteger a la comunidad de creadores. Aquí dice, se hace todas las condiciones del programa de socios. Aquí vas a presionar clic en listo. Y se va a habilitar. Luego dice, regístrate en AdSense. Crea una cuenta de AdSense o conecta a un asistente con tu canal. Debes tener una cuenta de AdSense para poder recibir pagos. ¿Cómo es esto? Accedes a Google y pones Google AdSense. Aquí está. Google AdSense, como está acá. Y accedes. Y te registras con tu misma cuenta de YouTube o de Gmail de esta parte. Accedes y te registras. Y vas a registrarte con tu misma cuenta de YouTube o de Gmail en esta parte. Luego de esto dice, configura la preferencia de monetización. Vas a poder ver lo que es la configuración de los anuncios. ¿Qué anuncios tú deseas que salgan? Yo te recomiendo que selecciones todos los anuncios que se te muestren para que se muestren más anuncios en tus videos. Y puedas obtener más ingresos. Y aquí nos muestra lo siguiente. Solicita una revisión cuando tengas 1.000 suscriptores y 4.000 dólares de reproducción en los últimos 12 meses. Cuando se cumplan los requisitos, lo van a revisar. Aquí se te mostrará una opción para enviar para revisión. Recuerda, son 1.000 suscriptores y 4.000 dólares de reproducción en los últimos 12 meses. Aquí se te mostrará una opción para enviar a revisión. Luego de esto, esta parte se mostrará de la siguiente manera. Como puedes observar, ya me encuentro en mi canal de YouTube. Programación Falsicia de Marketing. Ya nos muestra el check de socio verificado. Y nos muestra la opción de monetización habilitada. Aquí dice ver la configuración de monetización. Acceso y se mostrará esta parte ya habilitada a comparación de las anteriores cuentas que no se mostraba. Y se puede ver los videos que estás monetizando. Y hacer los cambios en el administrador de videos. Te damos la bienvenida como socio de YouTube. El poder de los datos. Recomienzas exclusivas. Sistema de asistencia. Y varias opciones más que te muestra. Aquí también se muestra el administrador de videos. Vamos a acceder aquí al administrador de videos. Ya se ha habilitado la cuenta. De aquí nos muestra todos los videos. ¿Cómo puedes seleccionar la monetización o los anuncios? Accedes a esta lista de videos. Ahora bien, para comenzar tienes que acceder a la versión clásica de YouTube Studio. Vienes aquí a... En este caso, si te encuentras en esta parte. Si te encuentras en la versión actual. La moderna de YouTube Studio. Vienes aquí a videos. Y aquí nos muestra la que es versión clásica de Crater Studio. Omitir. Y aquí nos mostrará la opción antigua. Cuando actualicen esta versión. Voy a subir un tutorial al respecto. Por eso no hay ningún problema. Y vienes aquí a modificar. Luego de esto, como puedes observar. Aquí nos muestra monetización. Y aquí nos dice monetiza con anuncios. Lo vas a activar. Si se encuentra desactivado. Dice estado de monetización. Y aquí nos muestra los formatos de los anuncios. Aquí hay una opción de los anuncios. Que se muestra para todas las versiones de PC o computadora. Y aquí nos muestra todos los anuncios. Los anuncios superpuestos. Tarjetas patrocinadas. Anuncios de video que se pueden omitir. Anuncios de video que no se pueden... Tienes que seleccionar todo para que se muestran todas las opciones. Y tenga más opciones de monetizar. Y de generar más ingresos. Y aquí puedes insertar lo que son los anuncios. En video de más de 10 minutos. Yo te recomiendo que siempre subas video de más de 10 minutos. Para que puedas colocar más anuncios. Si son videos de menos de 10 minutos. Solamente se van a mostrar los videos. O los anuncios. Al principio del video. Al final del video. Y en el segundo 0.25. O sea solamente vas a poder ver. O los usuarios van a poder ver. Tres anuncios en videos de menos de 10 minutos. Por eso yo te recomiendo que hagas. Videos de 10 minutos para arriba. Para que puedas colocar más anuncios. Como en esta parte. Aquí vas a seleccionar esto. Y vas a colocar un anuncio. Insertar anuncio. Aquí está. En esta parte. Y puedes colocar en el minuto o segundo que tú desees. Y en este caso. Aquí lo puedes eliminar también. Seleccionas aquí. En este caso. Yo solo coloco 6 anuncios. Y uno al principio. Y uno al final. Recuerda. Aquí lo puedes seleccionar. Y luego insertar anuncio. Y luego clic en guardar cambios. O también puedes modificarlo. O insertarlo en esta línea de tiempo. Aquí vas a colocar el minuto con el segundo. Luego la coma. Minuto con segundo. Y así vas a ir editando. Y luego lo vas a guardar. En este caso aquí está. Y luego clic a guardar cambios. Y se mostrarán los anuncios en el video. Accedemos al video. Y como puedes observar. Se va a mostrar. Un anuncio al principio del video. O al final del video. Y aquí se muestran los anuncios que se van a mostrar. Que pueden ser banners. O pueden ser los videos como comerciales. Aquí están. Las partes de color amarillo. Aquí se mostrarán los anuncios. Puede ser que se muestre. Puede ser que no. Ya depende de YouTube. Pero tú ya lo colocaste en el segundo y minuto respectivo. Bueno. Eso es todo por el video tutorial. Espero que te haya sido de mucha utilidad. No te olvides de compartir en las redes sociales. De suscribirte al canal. De dejar tu like. Y realizar los comentarios respectivos. Nos vemos en este siguiente video tutorial. Amigos. Un fuerte abrazo. ¡Suscríbete al canal!